¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... La bondad, hemos sido más bondadosos, sí, pues, cuesta, cuesta, porque estamos acostumbrados a bondar y que se preocupen los demás de nosotros y no nosotros de los demás. Pero hemos notado un cambio, hemos notado que nos ayuda a ser un poquito mejor, ¿ya? Y las exigencias de la nueva vida ya las tenemos claritas y que le damos gracias por esta oportunidad de poder ser cada día mejor. Y veamos hoy día, vamos ya adelantándonos a Efesios 5, 1, 2, y dice... Sean imitadores de Dios como hijos suyos muy queridos y hagan del amor la norma de su vida a imitación de Cristo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda a Dios. Palabras de Dios, sean, pues, imitadores de Cristo. Ya hemos visto, hermanos queridos, que cuando jóvenes, los no tan jóvenes, tienen a los artistas, a los futbolistas, a un, no sé, para un gran personaje, y lo imitamos, y para imitarlo tengo que conocer su vida, qué come, cómo se viste, cuáles son sus pelos, que se ponen aquí, allá, y andamos todos imitando. Bueno, ¿y por qué nosotros no somos capaces también de imitar a Cristo? En su amor, aquí dice, y hagan del amor, del amor con mayúsculas, no del amorío, ya, la norma de su vida, imitando a Cristo. Aquí tenemos su palabra, ahí tenemos su vida, lo que nos dice, lo que nos enseña, y no solo habla, sino que actúa. Para qué, para darnos el ejemplo, para eso vino, se hizo hombre como tú, como yo, para qué, para que pudiéramos entenderlo, que él nos entiende, él pasó por todo lo que pasamos nosotros, y sufrió, creo que mucho más de lo que tú y yo podamos hacer. Y dice, ¿por qué la norma de vida, por qué se entregó para nosotros, para que viviéramos felices, para que tuviéramos un camino? Nos dijo, aquí vengo, porque mi papá Dios me mandó para mostrarles el camino, y allá fue, sigan por ahí, saboyita, y allá va a estar la eternidad que mi papá nos espera, y punto. No, yo vengo, me hago como tú, y te muestro que yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo te voy a acompañar, yo te voy a ayudar, pero déjame hacerlo, porque nos hicieron libres, con el libre albedrío, por lo tanto, él no nos va a violentar para imponerse, sino que con amor espera, que tú y yo le abramos el corazón. Así que hoy día, hermanos de Dios, nos invito a que juntos le digamos, Señor, aquí está, entra a mi vida, entra a mi corazón, para poder ser testigo fiel tuyo. Señor, aquí está, entra a mi corazón, para poder ser testigo fiel tuyo. Señor, aquí está, entra a mi corazón, para poder ser testigo fiel tuyo. Señor, aquí está, entra a mi corazón, para poder ser testigo fiel tuyo. Señor, aquí está, entra a mi corazón, para poder ser testigo fiel tuyo. Señor, aquí está, entra a mi corazón. Señor, aquí está, entra a mi corazón. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará.